Aquí estoy parado frente en la misma esquina de mi hotel, esta es la calle más abajo. Hay un templo de una tiendita y cambio de moneda. Ahí en el fondo está mi hotel. Así que de nuevo, ahí está un templo al ladito de mi casa. No tengo que ir mucho para buscar mi espiritualidad. Esa es la callecita y ese es un acercamiento al templo y en la parte de atrás del templo.